Los amigos y la música Se pueden quemarse al final Estoy aguantando solo con seguridad más Al fin la audiencia me hace total No tengas miedo, no es algo que si es para ti Debes seguir y duchar, es igual, sin parar, no darás Escuchar hasta que Dios Ser un huesito, derrocarlo Escuchar hasta que Dios Ser un huesito, derrocarlo Derrocarlo, derrocarlo El sonido será de cristal Anonimado es la vista Deseo si atrás El antargenio es el mar Signos de alegría La corte es de felicidad Oh no, notas tristes Haces de matar Un huesito en la sombra Sus piedras que te escuchan Siempre en la que de guitarra Hay un huesito en la que de guitarra Escuchar hasta que Dios Ser un huesito, derrocarlo Escuchar hasta que Dios Ser un huesito, derrocarlo Derrocarlo, derrocarlo Derrocarlo La corte es la luz El batista es la luz La corte es la luz De la luz Elastro es la luz El amistad El amistad Lo comando No haynim No es algo que crees y es vacío Me pensé que iría a esa iglesia sin parar con la luz Escusar esta región, ser visto de la canción 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 Ingeno, ingeno